Iñaki Urdangarín más lejos de la casa real, ahora pierde sus guardaespaldas. El todavía esposo de la infanta Cristina está cada vez más lejos de la realeza pero más cerca de una nueva vida. Ahora, tal como anunció, y ahora son soles, el Ministerio del Interior le quitó el privilegio a Iñaki Urdangarín de tener dos guardaespaldas por el valor de 8.000 de euros por mes. Según afirma el medio de Antena 3, esto supone ser un antes y un después para la vida del ex yerno del emérito que, a pesar de no tener el divorcio con la infanta, el camino que recorre Iñaki lo mantiene muy alejado del palacio y sus privilegios. Una gran duda en toda esta cuestión es por qué Urdangarín tenía aún ese beneficio si dejó de formar parte de la familia real. Tal como detalla Vanitatis, el ente oficial explicó en varias ocasiones que el EXJ ahogador del balonmano se encontraba protegido por especialistas debido a que su posición pública y exposición mediática podrían poner en riesgo su integridad física si esto no se llevara a cabo. Ahora, las tornas parecen haber cambiado. Si estará acompañado por escolta solo cada vez que se reencuentre con sus hijos. De esta manera, será su único momento de tener seguridad extra bajo el cargo del ministerio. Una de las últimas veces que se lo vio con guardaespaldas es cuando el mencionado medio describió que vio a Iñaki y a Inoa Armentia juntos en un pequeño pueblo a la vez de Zurbano, que se encuentra ubicado entre 5 y 10 minutos de la capital vasca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!